¿Qué vas a cocinar? ¡Pan! ¡Pan! ¡Sí! ¡Muy bien! Tienes que amasarlo, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! ¡No come pan! ¿Vale, mami? No, no se come. Hay que hacerlo, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! De manga te viene esa manga. Esa manga viene arriba, venga. ¡Sí! Muy bien. Y ahora le damos forma. ¿Vale? Venga. Muy bien. Así, así. No, sucia, no. No, sucia, no. La mía está limpia. ¡Sí! Muy bien. Un poquito. Y ahora le vas dando forma así. Así como de churro. Mira, así. Eso. Así. 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 Venga. Muy bien. ¿Qué has hecho? Pan. ¿Has hecho forma de la trenza ya? Sí. Y ahora lo metemos en el horno, en la bandeja. ¿Ya está? Muy bien. Y ahora ponemos el pan. ¿Puedes o te ayuda la mamá? Espera. Cógelo por aquí y por aquí. Eso. Corre. Muy bien. Muy bien. Y ahora al horno, ¿no? Sí. ¿Dónde lo metemos? A el horno. Muy bien. Venga, a ver. Pruébalo. Pruébalo. Muerde, muerde fuerte. ¿Está bueno? Muy bien. Chaca. Como la noche. ¡Yay! ¡Gracias!